Es un audio sencillo, pero que sí deja una constancia para que se pongan las pilas los compañeros del PRI y los de la Alianza y también pues todos nosotros. Ahí va el video. Qué bueno que te veo, porque puta luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero digo, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no eres que todas van a la verga, yo fui elito cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también. Y es el otro año. Y es el otro año, entonces vamos a construir ahí. Y lo registro. Te voy a, anota mi celular. Ahorita, anota mi celular para que me mandes WhatsApp. Y me doy el mío. Sí, a ver, mándame un WhatsApp y tú, Alito, soy Homero, y yo siempre contesto 24 horas hoy. Cualquier tema de Tamaulipas, oye, este cabrón, me puedes mandar chingar, yo contesto todo. ¿Cómo, mi marco? ¿55? ¿55? ¿55? Ajá. ¿Estás de acuerdo? Te mando yo y tengo aquí con WhatsApp. Sí, pero mándame, me lo ponen mis queridos mostarios. Ahí te salgo. Presidente. Marco, vamos con tu padre y con todo. ¿Qué te lo dices? Muy bien. ¿Todos bien pasen por acá? Sí. ¿Cómo, qué te lo dices? O sea, aliados. Es Marco Cortés. Aliados. Marco Cortés. Advierte, se burla de los periodistas y recordaremos que Osorio Ochón le dice precisamente a la alianza que ya en el 2024 Alejandro Moreno no va a estar en la dirigencia. Su periodo estatutario vence en octubre del 2023, que no deberían de estar ni siquiera tocando temas del 24 y que además él tiene bastante interés. Y antes de que saliera lo de Tamaulipas ya lo había definido. Y obviamente aquí se deja entrever que no solo se jacta de mandar en el PRI, donde modificó todos los estatutos para que él probaba hasta la menor regiduría, sino que además en el PAN ya lo demostró.